Aplausos 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 ya no es la luna en el fondo del viento en el fondo del fondo de la sociedad en el fondo de la gente en el fondo de la gente se dan para el centro Tu y yo por el futuro nos tocamos por la tabela tu y yo con el mundo nos tocamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!